Hola, soy José Luque, técnico en el área de bombeo de la marca EVANS. Bueno, el tema de hoy es cómo purgar una bomba presurizadora EVANS. Tenemos lo que es la succión y descarga de la bomba. El botón de purga se encuentra en la parte superior derecha junto al sensor de flujo de la bomba. Para empezar a purgarla es necesario tener cerrada la llave del tinaco y los servicios donde va dirigida la bomba abiertos. Para quitar el tapón purga es necesario un desarmador de punta plana. Se retira el tapón purga y se abre la llave de paso del tinaco. Cuando el chorro empieza a ser constante aquí en la purga de la bomba, entonces se cierra otra vez el tapón purga. Lo cerramos y mantenemos los servicios abiertos. Ya que esté cerrado, entonces conectamos la bomba y va a empezar a tirar agua con aire en los servicios de la casa. Ya que empieza a tirar el flujo constante de la bomba, entonces cerramos las llaves y dejamos que la bomba apague. Si la bomba no llega a apagar es porque la presión de ella está muy arriba. Entonces tenemos dos botones aquí. Tenemos que apretarle en el botón de abajo varias veces hasta que la bomba apague. O de lo contrario, si la bomba no enciende, apretarle el botón de arriba hasta que la vuelva a encender. Posiciones de cómo colocar la bomba. La bomba puede ser instalada de esta forma. También ya puede ser colocada de esta forma o de esta forma. Nunca hay que colocarla de esta forma, ya que si se coloca de esta forma, se le puede filtrar agua hacia el motor y puede ser dañino para el mismo motor. ¿Qué sucede si no purgamos la bomba? Puede ser que provoque una corrida en seco y dañe el pulsor, sello mecánico o hasta el motor de la misma bomba. Bueno, espero que les haya sido útil estos consejos y cómo purgar la bomba. Si quieres conocer más de nuestros productos, sigue la página evans.com.mx o síguenos en nuestras redes sociales como Evans México. Mi nombre es José Luque, técnico de bomba de Evans.